Música Dormido la verdad todo en la madrugada de este día, yo quiero comentarles algo de que hace un año que le conocí a Daniel cuando él vino pues ganando el tema a nivel mundial en ese momento que era vicecampeón pudimos recibirle, yo sentí una energía en él, esa es la verdad y después él me dijo, nuestro objetivo es París 2024, yo le dije vos vas a ganar, yo siento eso y le comenzamos a apoyar, el municipio a través de las empresas públicas le apoyó, algo aportó, siempre será escaso ese tema, pero teníamos el honor, el orgullo de haberle apoyado desde hace un año atrás que yo estoy en alcaldía y además también hemos apoyado a algunos miembros de su familia porque se necesita de mucho apoyo para poder salir adelante y él tuvo la gentileza y le quiero agradecer al Daniel que un poquito antes de irse me visitó en el despacho me entregó un sombrero con los aros olímpicos y yo sentí una energía muy potente en él, esa es la verdad, y le dije vos no vas a regresar si no es con medalla y también muy agradecido de haber podido compartir estos momentos en la casa de sus padres, con sus hermanos con su familia, porque yo también sentía que él iba a ganar y por eso estuve también ahí con la familia apoyándoles y vivimos unos momentos muy bonitos ¿Hay la posibilidad de apoyo económico? ¿Hay la posibilidad tal vez no sé si lejana, no sé si cercana de un apoyo tal vez para una vivienda para Daniel Pintado, ahora que es un orgullo de país? Bueno, yo creo que eso se ve enrabando yo justo hablaba con su familia el día de ayer y decía y que bueno y para bien su vida cambiará obviamente con una medalla olímpica con el olimpo en el podio yo creo que esas cosas se irán dando ustedes conocen que digamos la cosa pública tiene sus reglas pero yo creo que muchas puestas se le abrirán al buen Daniel y eso será muy desconocido, no únicamente aquí en nuestro país sino también fuera y desde el punto de vista yo creo que de ingresos y esos temas pues yo creo que la vida les reirá mucho más porque obviamente muchas empresas sobre todo privadas pues apostarán a un campeón olímpico que es orgullosa de México ¡Adiós! En la prueba de 20 kilómetros marcha Daniel Pintado se adjudicó la medalla de oro el ecuatoriano fue inteligente en la primera parte de la carrera se mantuvo en la mitad del pelotón se unió a la fuga en los últimos kilómetros y lanzó el ataque en la última vuelta después de 28 años un buen cano vuelve a coronarse en marcha una edición y vio a todos los ecuatorianos Pintado le da la sexta medalla olímpica a Ecuador Orgas el oro en Atlanta en 1996 y la plata en Bint Gin 2008 de Jefferson Pett los medallistas en Tokio Queo 2020 el oro de Richard Carapaz y el de Ney Zidájones y la presea de plata de Tamara Salazar un grupo selecto que esperamos siga creciendo Sacrifiqué mucho estuve 5 meses afuera del país sin ver a mis hijos esta medalla va por ellos para mi familia y para los 18 millones de ecuatorianos les digo que se atrevan a soñar esto es posible fueron las palabras de Pintado tras llegar al olimpo deportivo como dato curioso Daniel imita la mítica celebración de Cristiano Ronaldo cada vez que festeja un triunfo esto se debe a que su hijo es fan del futbolista y lo hace para dedicárselo y tú ¿cómo viviste la victoria de Daniel Pintado? el oro para Ecuador es afortunadamente cada vez más común pero no tan común como quisiéramos entonces haber tenido el chance de estar aquí realmente es indescriptible igual muy emocionada es un momento histórico y tener la posibilidad de vivir este momento presenciarlo vivirlo también con todos los que estábamos aquí sentir esa energía esa emoción de todo el mundo el momento que veíamos en la pantalla a la mesa a todos gritando esa emoción es indescriptible creo que sí dado el momento si mi papi ahorita estuvo súper bien creo que va a poder ir mucho mejor en la siguiente competencia ¿cómo ha sido el entrenamiento de tu papi? ¿cómo ha sido el día a día contigo? no previo a esta compensación ni piquen parias bastante tiempo solo en la mañana yo he bajado a entrenar con él hubo unos días que nos fuimos a Quito con él otros días nos fuimos a Quito y a pedirle ya se fue a Portugal y estuvimos súper felices en Cuenca cuando tenía tiempo libre iba a la casa y jugábamos Mario Kart en el que le ganaba y vos también practicas en el deporte es marcha ¿verdad? sí correcto esta vaya esa afición por el deporte pues viene de tu papi ¿cómo nació? nació porque antes era así como muy muy gordito y eso fue más para hacerme a crecer un poquito y en plan que se me cambió un poquito y luego me empezó a gustar me empezó a gustar empezó a ganar un poquito más y la marcha no hacemos mucho solo hacemos cada practicamos diciembre y noviembre ya la compiló y la foto o y no ¡Gracias por ver! La prueba de los 20 kilómetros marcha, el Comité Olímpico Ecuatoriano escribió una foto, toda una historia. Pasaron 28 años para que un ecuatoriano vuelva a llevarse una medalla de oro en los 20 kilómetros marcha en unos Juegos Olímpicos. Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronflay, escribió gigante pintado. Gracias por pintar de oro el Ecuador, la primera medalla dorada en París 2024. Llegó en la prueba de los 20 kilómetros marcha, siguiendo el legado de Jefferson Pérez. ¡Vamos por más! ¡Arriba, Ecuador! Por su parte, el alcalde de Cuenca en su cuenta de X, compartió con la familia de Daniel Pintado. Gracias por haberme permitido estar con ustedes, y ser parte de estos momentos tan emocionantes, de lágrimas, y de ver cómo un cuencano llega al podio eterno del Olimpo, escribió el burgomaestre. Mientras que el prefecto de la SUAE dijo, me contaste cómo tu sueño era ir a las Olimpiadas y ser campeón, el largo y difícil camino que habías vivido. Hoy, lo consigues llenando de orgullo a tu ciudad Cuenca, y al Ecuador entero. Richard Carapaz también escribió, Ecuador en lo más alto. Gracias Daniel, muchas felicidades. La empresa multinacional de tecnología Google, decidió retirar homenaje. Bajo su nombre, Google añadió una medalla de oro animada, que se desplaza por toda la pantalla, acompañada de una descripción del deporte, en el que se logró el oro. Jonathan Cuenca, te le hará más noticias. ¡Eh, eh, eh! y de comunicación y no podemos generar desde la villa pensaba en mente decía cómo será que todo el ecuador se levante y sea tendencia que Que todo el mundo sepa de mí y que mis hijos como lo podrán asimilar que su papá va a ser campeón olímpico. Pensaba, trabajaba para eso, sacrifiqué mucho, estuve cinco meses fuera del país sin ver a mis hijos y yo paso con ellos siempre. Entonces fue muy duro, ha sido muy duro alejarme de mi familia, ha sido muy duro no irme a las fiestas familiares con mi mamá, que ella se fue un poco enojada por no estar con ellos. Pero a la final valió la pena y esta medalla va para mi hijo, para mi hija, para mi familia y en general para los 18 millones de ecuatorianos que se atrevan a soñar que esto es posible. Para latinoamericanos. Para latinoamericanos. ¿Se le dan esta medalla de oro? Sí, sí, en realidad eso es lo que mencionaba, tanto hubiera sido México, hubiera sido Perú, hubiera sido la gente que sea, la verdad es que todos estaríamos peleando en pleno con un amigo de Perú, está compitiendo una compañera de Perú que yo creo que va a ser campeona olímpica. Mis amigos son de México, que los conocemos desde siempre. Cayo me apoyó en la última vuelta, es un pueblo brasileño que quedó detrás y estaban ahí.